Pogamos inicio a la décimo tercera sesión ordinaria de la Comisión de Viviencia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá a celebrarse el día de hoy, 17 de octubre de 2022. Le doy las gracias a mis compañeras regidoras y a todos los integrantes que fueron convocando a directores y jefes de área. Gracias por atender esta invitación. Y siendo las 10 horas con 16 minutos del día viernes, viernes hoy, no sé a quién voy a regañar que esté enamorado. Lunes 17 de octubre de 2022, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico un nombre y lista de asistencia, por favor. Como lo ordena regidora presidenta. Regidora Laura Liliana Jolía Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente, sí. Regidora Verónica Isela Murillo. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Sartal. Presente. Regidora de la voz, regidora Marcia Estela Lizmendi Fombona. Presente. Regidora informó que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. Así. Los invitados, por favor. Continúo con la lista de asistencia de los invitados a la sesión. La directora de Palabras de Ciencias, Sandra Pompeya Aceves Tejeda. Presente. El jefe de Mercados, José María Solís Beltrán. Presente. No. Jefe de Reglamentos y Espaces Abiertos, Jorge Bencón. Presente. Regidora le informó que se encuentra presente la mayoría de los invitados a esta sesión. En consecuencia y confundamiento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Canal a Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 10 horas con 17 minutos del día 17 de octubre de 2022. Agradecer nuevamente la asistencia de todos los compañeros y compañeras regidores y, por supuesto, por los jefes y directores de área. Por favor, continúe con el orden del día, secretario. Como lo señala la regladora presidenta, pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día de la lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de acuerdo legal. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, participación de la directora de Padrón de Licencias, Sandra Pompeya Aceves Tejeda. Punto número 6, participación del jefe de Mercados, José María Solido Ultrán. Punto número 7, participación del jefe de Reglamento de Buscados Abiertos, Jorge Dincón García. Punto número 8, asuntos varios. Punto número 9, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete, entonces, a su consideración, compañeras y compañeros regidores, el orden del día. Y, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Presidenta, le informa que el orden del día es aprobado por mayoría. Continúa, por favor. Pasando al cuarto punto, el orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la decimosegunda sesión ordinaria de fecha el 27 de septiembre de 2022, misma que fue turnada por correo electrónico. Así es, y en virtud de que dicha acta fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si tienen alguna observación y, si no es así, si es de aprobarse. Y, en virtud de la presidenta, le informo que el acta de la sesión del 27 de septiembre fue aprobado por mayoría. Continúa, continuación. Pasando al quinto punto, el orden del día, referente a la participación de la directora de padrón y licencias, Sandra Pumpeya Aceves, en relación a los espacios, asignación de espacios del tenis navideño. Sí, bueno, agradecer nuevamente la presencia. Les comento, compañeras y compañeros dirigidores, como bienes de su conocimiento, en el reglamento de la comisión, del cual son presidios y son integrantes cada uno de ustedes, incide, pues, precisamente el tema de los permisos en espacios abiertos y del comercio exterior, también conocido como tianguis. Para mí es importante, siempre ha habido un buen canal de comunicación con la directora, con la oficina de área, para estar supervisando, atendiendo las peticiones que frecuentemente los ciudadanos, los comerciantes, nos hacen de conocimiento. Y, pues, bueno, en razón de esta situación, para sus servidores es importante que conozcamos un poco más qué se está trabajando en el área. Estas fechas son fundamentales también para el municipio, puesto que se autorizan en diferentes zonas lo que son los tianguis navideños. Aunque no están de manera formal autorizados, es una tolerancia que se les otorga a los comerciantes, que ya de manera tradicional, por así decirlo, se les apoya para las ventas y para mejorar su economía. Entonces, por esta situación se les convocó, pero también para que nos informen un poco más de qué está sucediendo en sus áreas. Esta es una mesa también, aparte de ser una reunión de la comisión, es una mesa de trabajo para estar enterados de qué es lo que se está llevando a cabo en cada una de sus áreas y con la intención también de poder apoyar en lo que sea necesario. Hace algunas semanas se acercó conmigo el señor Jorge Rincón, con la preocupación de que haya la posibilidad de estarse vendiendo algunos espacios en los tianguis. Y se hizo una reforma que se presentó en la sesión de ayuntamiento pasada, que se va a pasar a comisión, todavía no nos los turnan. Pero temas así para nosotros son importantes y lo reitero sobre todo con la intención de que se sientan apoyados y soportados por los integrantes de la comisión para mejorar las áreas y sobre todo para brindar una atención, como deben de darse a todos los comerciantes y a todos los ciudadanos que se acercan con la sesión. Dejo el tema del tianguis sabatino para asuntos varios, para comentarles cómo nos fue también el día viernes, o qué seguimiento le estamos dando también al tianguis sabatino. Entonces, sin más preámbulo, por favor, directora, bienvenida. Si nos puede comentar cómo van sus áreas, qué se requiere y cómo podemos apoyarla también. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Creo que me sorprendió un poquito el tema cuando vi el orden del día. Que si bien tengo conocimiento del tema, claro está por mi actividad diaria. En lo que respecta a mi área, pues nada que ver con el tianguis, en lo que es el área de padrón y licencia. Depende de la dirección de la padrón. Entonces, fue por eso que me sorprendió de alguna manera. Pero igual, con lo que respecta a ese tema, antes de dar mi comentario, si me dijiste en qué consiste la iniciativa que se presentó y la cual se va a pasar a este trabajo. Porque creo que de ahí depende mucho la participación que podamos dar o la aportación que podamos dar para la iniciativa. Entonces, me gustaría conocer de qué se trata. Mire, es con la intención de hacer reformas al reglamento a efecto de que los espacios no sean traspasados para otros fines. En primer lugar, con el tema, si es de artesanías, que sea únicamente para artesanías. Y que no sean traspasados más que con familiares, con familiares. Esto para prevenir el tema de la venta clandestina que se pudiera dar dentro de los propios comerciantes. Y para preservar, en este primer espacio fue sobre todo para preservar el tema... Emilia, ¿por qué se va a dar la venta clandestina, por favor? Gracias. Muchas gracias. Para preservar el tema de la artesanía, la venta exclusiva de artículos... Que no sean artículos diferentes a un tema meramente artesanal. Fue la primera iniciativa que se ingresó, va a estar en mesa de trabajo, se les va a convocar precisamente a ustedes también como integrantes, pues como directores y jefes de área, a estas mesas de trabajo para fortalecer la iniciativa. Esa, si quiere, directora, la dejamos un poco más al final. Más bien es escuchar sus actividades, cómo han estado trabajando, en qué podemos apoyar, cuántos tiandis contamos, cuál ha sido la dificultad que hemos tenido los tianguis, cuáles están registrados de manera formal. Si hay el requerimiento de formalizar algunos otros, de cambiar de área, algunos tianguis, que hay algunos ciudadanos que nos han pedido que cambiemos el tianguis de algunas zonas por los conflictos que han podido tener. Entonces, es más bien eso en el trabajo que vamos a realizar en esta mesa. No es tanto la participación o la iniciativa que ingresa en razón de la petición del señor Corte Rujo, es más bien escuchar sus actividades, cómo las podemos apoyar, para en una segunda instancia poder ver precisamente lo de la iniciativa. Si le parece, por favor. Me parece que nada más le pediría que sí nos hicieran de conocimiento de esa iniciativa antes de tratar el tema, porque si no vendríamos a la mesa de trabajo, pasaría a lo mejor lo de hoy, que desconocemos el tema. Entonces, sí me gustaría que antes de que se llevara... El tema nada más es que nos rindo un informe de sus actividades. Lo que pasa es que si lo rindo como padrón y licencia, es que nada tiene como el tiempo. Padrón y licencia no tienen a todas las actividades. No sé, pero si nos puede rindir un informe de sus actividades como directora, del área que le corresponde a usted, no se preocupe del área que le corresponde a usted. De padrón y licencia. De padrón y licencia. De las actividades que se tengan y cómo podemos apoyarla si hay el requerimiento de apoyarla en algún especial. Pues lo único que se viene en puerta son los refrendos en el mes de enero y febrero, que nada más se coordina con todas las áreas recaudatorias que está por propiciarse esa reunión. Estamos en espera de que nos convoquen para esa reunión. Que se trabajan de lunes a sábado en un horario de 7 a 5 de la mañana. Eso es con la recaudación nada más que se viene en el mes de enero. Espacios abiertos no manejamos nosotros ningún permiso de espacios abiertos. Nada más se maneja en establecimientos públicos, en procedimientos privados, como hemos establecido nada más. Habíamos tenido unas reuniones como regidores, y que inclusive usted hizo un señalamiento, regidor Simán, no recuerdo, del tema de los topes en los cuales se están cobrando algunas licencias. Era respecto a, bueno, diversas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no hay un parámetro que diga, buenos días, vamos a hacer. Primo que nada, buenos días. Un parámetro que dijera cómo se va a tomar la mínima, la máxima, era lo que estábamos viendo en las mesas de trabajo. Las que estábamos realizando cada martes, no sé si se acuerdan, porque creo que quedaron ahí pendientes, pero iba en ese sentido. Pero a la directora no se le convocó tampoco. Sí, de hecho estábamos en las mesas. ¿Y en qué quedó siempre esa situación, directora? Al adulto mayor se le está cobrando ya la mínima. Eso fue lo que se quedó, tanto en el cobro de licencias como en multas. ¿Solamente la última vez? Sí, solamente la última vez. Eso en cuanto a descuentos, pero lo que sí habría que definir que quedó pendiente es reglamentar lo de los parámetros. No, no fue descuento. Sí, es en la calificación. Ah, perdón, sí, perdón, en la calificación. Pero igual queda pendiente el tema de los parámetros, porque no hay algo que nos diga de qué manera se va a cobrar la mínima o la máxima. ¿Cuál es el criterio que toma? Es lo que iban a trabajar para la próxima ley de ingresos. Era una de las propuestas, sobre todo de la regidora Liliana. Les pongo como ejemplo, salones de eventos. Salones de eventos anteriormente se manejaba con mínimos y máximos. Ya en la anterior administración se manejó un parámetro de una a 100 personas, de una hasta 250 y la otra hasta 500 y la última más de 500. Ya se manejó así ese parámetro con las cuatro cantidades. Entonces era una de las propuestas que manejaban, que todo lo que incluyera alcohol se manejara así, depende del tamaño del establecimiento, de la afluencia del público que hubiera en nuestros lugares. Pero lo iban a trabajar en mesas de trabajo y tendría que verse hasta la próxima ley de ingresos, porque ya no se podía incluir. En eso fue lo que quedó y ya no se convocó a otra mesa de trabajo. Hasta ahí estamos todos. Ya después se tocaron otros temas que no tenían que ver con la calificación de ley de ingresos. ¿Y lo que le toca en mercados sí establecidos? Por ejemplo, los mercados que están acá en Ifonavitla, ¿sóredad? ¿Sí le corresponde a usted? El pago de licencias. El pago de licencias, ok. El pago de licencias, sí. Ahí había una situación que estaba incomodando ese mercado, ¿es correcto? Hay dos mercados, ¿a cuál se refiere? El que está en Ifonavitla, ¿es el...? Los divide una avenida que es Álvarez del Castillo. Ajá. Bueno, y en el reto para allá del lado derecho. ¿Y los dos están en Comodacto, directora? El que está en Comodacto, que habían venido algunos integrantes, pues o comerciantes, que estaban solicitando permisos para modificar sus locales y que no se les estaban entregando. No sé si tenían conocimiento de si se canceló de modificar locales o de modificar locales, pero que no se les otorgaba la licencia porque eran Comodatos. Y que no se estaba entregando, no la licencia, la licencia para construcción. Yo nada más quiero que me especifique si efectivamente el mercado está en Comodato, si impacta en alguna entrega o trovamiento de licencia, pero ya para comercio y, bueno, estas obras públicas. Pero es importante que... Ahí la licencia de construcción, pues sí le comparte a obras públicas. Pero, bueno, lo que tengo conocimiento, aunque no me corresponda la de construcción. Uno de los mercados, ¿cómo les explico? ¿El de malecón a patria del lado izquierdo? El del lado izquierdo. El del lado izquierdo, ese sí está en Comodato, el terreno es del gobierno del Estado. El gobierno del Estado lo entregó en Comodato a la Asociación Civil directamente. Un área muy pequeña es del ayuntamiento, que también la entregó en Comodato a esa AC. Esa AC tiene, si mal no recuerdo, son 73, 74 integrantes. Y cada uno con su local, cada uno ha construido su local, o sea, bajo sus propios recursos. Han construido su local. Yo ahí sí ignoro si tuvieron algún permiso o licencia de construcción. Esa parte no la tengo. ¿No se ha entregado ninguna otra licencia en ese espacio en específico? No. No, esos locales ya están... De hecho, no hay donde poner más locales. Ya el área está... ¿Ni se han entregado alguna concesión o... Yo supongo que a lo mejor los que lo buscaron son los de la otra parte del mercado. O sea, de la parte de enfrente, que es un mercado distinto. Chema me va a ayudar con esa parte. Son dos mercados en Infonavit. Uno está del lado derecho y otro del lado izquierdo. Uno es el de Martí, el que tiene el Comodato al gobierno del Estado. Y el otro es el que está ahí en problemas, ¿no? Entonces la gente no sabe... En realidad no tenemos ni conocimiento si es el Comodato, si es el Comodato, si es la propiedad, quién es el Alina AC. La verdad, el del lado derecho es decir, yo me imagino que va a ser por el que la buscaron. Porque el de este lado están muy organizados. A lo mejor no me atrevo a decir que el 100%, pero sí la gran mayoría y un alto porcentaje tienen licencia de giro, de construcción, no lo sé. Pero licencia de giro la gran mayoría la tienen todos los comerciantes que estén ahí. Pero los que yo he visto que tienen más conflictos ahí son los del lado del frente. No sé si les ha tardado los dedos que los buscan de esa zona en específico, de ese mercado. Ahorita me entró la construcción, pero va a ser donde sí tienen el conflicto, sí. Ya está revisado ambos lados, pero el del lado izquierdo como el Estado de México. Hay construcciones irregulares que se está comiendo en la banqueta. Y hay construcciones que están en los pepones de estación. Yo propongo hacer una revisión profunda de este lado, porque el alineamiento viene así. De repente hay que construir a los locales y los campones de estacionamiento ya los hicieron en la banqueta para la exhibición. Si en este caso les ayudan como mercados y a nosotros para ver qué situación tienen, si hay que ser, por suerte, el hombre, o el que sea mucha fecha, de que están construyendo en el lado. Construyendo hacia la calle. Ya los paramos, pero sí sería bueno, porque hay que tener una reunión y ver, con patrimonio, con el comodato, ¿qué estaría haciendo? Lo que convendría ver es... El estatus legal. No, el estatus legal es como dato, porque sí lo tiene. Sí lo tiene, sí lo tiene. ¿Qué tanto puede intervenir el municipio? ¿Qué tanto puede intervenir? Porque es propiedad del gobierno del Estado, no es propiedad municipal. ¿Qué facultades tiene? Exactamente, ¿hasta dónde llega la facultad municipal? Claro, porque, digo, ahí sí, creo que se tendría que revisar muy a detalle esa parte, porque no se puede... Igual en otra mesa de trabajo, si lo podemos traer un poco más de información, porque si estos últimos días han estado viniendo, y precisamente señalando que están construyendo, que están rentando un casino que está en la parte superior, o que modificaron en la parte superior, como casi no se está en la parte superior. Y a espada no se está en la parte superior. Entonces hay que revisar el tema. Si nos apoya con ese tema también, directo. ¿Algo en lo que necesitaría usted? Me gustaría hacer un comentario con respecto a mi experiencia ya fuera de padrón y licencias. Hablando del tema de los tianguis. Los tianguis, todos ya están previamente autorizados, y la gran mayoría en cabildo. Ahorita usted mencionaba que estaban tolerados. Los navideños no están tolerados. Los navideños serán los últimos que se habrán establecido que alguno pueda que esté tolerado, pero la gran mayoría ya están previamente establecidos y hasta aprobados en la acción de cabildo. Todos esos tianguis ya tienen un titular. Todos los tianguis ya tienen una persona asignada que es el titular de cada lugar. Y cada año lo trabajan. No podemos generalizar ni tratarlo igual que el tianguis de cabecera con los de periferia. Los tianguis de periferia, y algunos también no podemos decir que todos, pagan su permiso por la temporada. Pero los de cabecera no. Los de cabecera pasan el recaudador de plaza y les cobra su plaza el día que salen a vender. Entonces no se les puede dar el mismo tratamiento ni al de cabecera como al de periferia. Pero todos los lugares están asignados, ya tienen un titular, ya tienen un buen. Entonces de esa manera funcionan cada uno de ellos. Los que hay algunos tolerados son los tianguis entre semana. Pero los navideños, la gran mayoría, un alto porcentaje, todos están ya autorizados de precesión de cabecera. Si pudiera compartir, por favor, con los compañeros regidores, cuántos tianguis tenemos autorizados en el municipio, por favor. ¿Cuántos no hay de nosotros? No, en totalidad. Primero, ustedes. Yo no voy a tener una duda. Digo, Ramos, para no regresarnos con la directora, que es un tema de padrón de licencia directa. Quisiera saber, digo, porque la secretaria nos comentó que ya hubo un acuerdo de pleno que ha habido para el tema de las licencias para los centros de rehabilitación. Y me han comentado algunos compañeros del curso de revisión que no ha avanzado el tema. Quisiera saber cuál es el estatus. Entonces, pues sí, creo que es un tema de que iban a darles, con el decreto que aprobamos, se les iba a tomar como que eran centros de convivencia o algo así, para poderles, que les diera el uso de suelo o algo así, a la modificación. Porque no les daba el uso de suelo como centros de rehabilitación y creo que iban a cambiar la forma en que iban a tomar centros de convivencia, o sea, algo así, para que pudiera darles el uso de suelo y poderles tomarles licencias. Entonces, me comentan algunos de los compañeros que han entregado sus papeles, que han estado haciendo el trámite, pero que no ha avanzado, pues, el tema de la autorización del uso de suelo. Por eso quería preguntarle, ¿cuál es el estatus? Qué bueno que me pregunta, porque de verdad es un tema delicado, es un tema delicado y que va a estar muy vigilado, sobre todo por el gobierno del estado. Ya no es solo un tema municipal, este ya es un tema estatal, en el cual se va a subir toda la información de cada centro de rehabilitación a una plataforma. Y esa plataforma va a estar vigilada por cinco atendencias estatales y, lógicamente, las municipales que competan. Entonces, bueno, se me hace muy bueno porque ahora sí que lo que no vean uno puede ver el otro y se tiene que estar revisando. De hecho, de entrada el nombre cambia, ya no son centros de rehabilitación. Ya van a ser establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones en modalidad residencial. ¿Por qué modalidad residencial? Porque van a estar ahí como internos. Van a revertir ahí. Después se va a dar la modalidad de que nada más vayan en el día y regresen a sus casas a dormir. Pero ahorita estos van a tener que cambiar ese nombre. Todos los que ya tenemos, que son 27, creo que son 27 los que tenemos ahorita, ya para, entrando en el área, en el revertir que se cambia. Y también esta nueva modalidad les da más facilidad para que cuadren el uso de suelo. Es un tema de residencia, de habitacional, pues zona habitacional, lo cual nos da casi todos los usos de suelo. Ahí es donde está, de hecho, yo también, esa parte que usted acaba de decir es muy importante, porque la gran mayoría, tenemos más de 100, más de 100 que no tienen licencia. Yo me atrevería a decir que casi son 200 que no tienen licencia. Y la gran mayoría están en un uso de suelo habitacional. La gran mayoría, yo creo que un 80%. Me atrevo a decir que es eso, que un 80%. De hecho, lo que se aprobó en Cabildo no fue que los de uso habitacional pudieran acceder a su uso de suelo. Es donde está aturado el trámite, en los usos de suelo. Porque el uso de suelo no es compatible. Lo único que no lo pudieron, digo, no se puede modificar a tal grado, ¿no? Porque tenía que ser, digo, lo digo de esta forma, el menor es habitacional y que sigue es barrial, el otro es distrital y el otro es hasta central. Estaban en el distrital todos los centros de rehabilitación. Lo que se hizo con el acuerdo que aprobaron, se van a barrial. Pero aún estando en barrial, ni ahí entran muchos, ni ahí entran muchos. O sea, todavía es otro filtro más que no van a poder sobrepasar. Lo único que van a hacer ahí... Sí, los que están en residencial, ¿no? Exactamente. En habitacional, ¿no? En habitacional. Si son distritales, no van a pasar. Si el mínimo es barrial, pues el que está en la habitacional no va a entrar. Entonces, lo que van a hacer es que ya están haciendo verificación por parte de Protección Civil, con veros y reglamentos. Están yendo, ya llevan un gran porcentaje realizados. Están yendo a revisar y de alguna manera si cumple con ciertas condiciones aprobadas, no es que les estén dando un uso de suelo compatible, sino que les están dando como un visto bueno para que puedan trabajar y pueda estar abierto. O sea, directora, ¿podríamos decir que quienes están en una zona de uso de suelo distrital, sí se les va a aprobar? O sea, podríamos pensar que... Distrital y barrial, sin problema. Barrial. Si están en residencial o habitacional, eso no se les va a aprobar. Eso no, a menos de que reúnan todas las condiciones y los requisitos que tienen los otros. Y por eso están haciendo la revisión. Las inspecciones, por eso la están haciendo. Pero hasta ahorita, ninguno ha podido ingresar su trámite, porque antes lo que podamos hacer era ingresar el trámite y queda pendiente que me traigas tu uso de suelo. Mientras corren las verificaciones, mientras Coprizjal te entrega tu visto bueno, X. Ahora ya no. Ahora con esa plataforma que estamos viendo toda la información, si no tiene toda la documentación completa, yo no puedo ingresar un trámite. Entonces, muchos han querido llegar a ingresar el trámite, pero no tienen el uso de suelo. Entonces, si no tienen el uso de suelo, no tienen el de Coprizjal, yo no puedo ingresarles un trámite y su trámite no avanza. Mi pregunta era que quienes nos preguntan, o a mí nos consultan, de entrada, si no están en el uso de suelo distrital o barrial, o sea, si no están en ese mínimo, no se los va a autorizar, pues tienen que estar checando de que estén en ese uso de suelo, para poder avanzar en su trámite. Exactamente. Si es mínimo barrial, si lo tiene distrital no se diga, pero si lo tiene mínimo barrial, es compatible de manera inmediata. Pero si lo tiene habitacional, tiene que esperar que le hagan la inspección para ver si reúne las condiciones para que se le pueda dar un visto bueno por parte del uso del suelo. Y ese documento, aunque sea habitacional, le puede servir para ingresar su trámite. En eso es en lo que pueden avanzar. Me queda claro. Pero están trabajando los datos de habitación. No sé. Sí, sí están dando la tolerancia. Algunos ya clausuraron que son los que están en condiciones de verdad pertenebables. Sí, que ponen en riesgo la seguridad, la salud. No, no, de hecho, hemos visto imágenes de algunos que son condiciones insalubres. O sea, de verdad, esos son los que, no han sido muchos, pero sí han clausurado algunos. Lo que pasa es que también pues ahí es un problema social porque toda esa gente que está ahí mucha gente es hasta abandonada por los familiares. Entonces, ¿a dónde los sacan y a dónde los llevan? O sea, es un problema social tremendo por el cual de alguna manera hasta por parte del gobernador hubo tolerancia, ¿no? Porque dicen, ¿cómo los cerramos y dónde se va toda esa gente? O sea, es un problema social muy grande el cual tiene que ir revisando. Entonces, pues sí los tiene que, algunos, pues, al caso de los que es imposible tolerarlo. Pero algunos sí se siguen tolerando. Gracias. Quizás, Presidenta, yo no más quería... No, adelante. No, pues, está aquí la directora es presente para eso, ¿no? Sí se ha visto el efecto en la calle. de la gente en situación de calle, así, que no saben que campamentos en la calle. Sí se ha notado, pero cierran, se les va a ver. ¿Qué se va a hacer? ¿Otodien? ¿Alguien? Pues, diré un puesto único y alianza de la situación de calle que había salido en el centro de la educación y en el centro de la educación? ¿No? No, de la gente y en el centro para revisar ese tema. ¿Alguien? ¿Qué se va a hacer? En protección civil con el regidor Najera que preside especialmente esa comisión, citó la semana pasada una reunión justo para ver el tema de las personas en situación de calle y sobre todo en la temporada navideña. ¿El DIF está o va a llevar a cabo acciones para tratar de protegerlos, sobre todo que no pasen en el tema de la alimentación, que no tengan condiciones para alimentar? ¿Y por el tema de frío? Pero también igual señalan que no son personas que les gusta quedarse en un lugar, o sea, que van a comer y no se quedan en el refugio, ¿no? Entonces, pues también es un problema que vamos a enfrentarnos con el municipio. Desconocía esa parte de que había la posibilidad de que los que habían salido de los centros se iban a la calle, pero, pues hay que hacer algún estudio y hay que pedir a Protección Civil y a ustedes también y al DIF que nos puedan estar con el municipio. ¿Es un efecto colateral? ¿Pueden regularizarlo? ¿Es un efecto colateral? ¿Es un efecto colateral? ¿Es un efecto colateral? ¿Es un efecto colateral? El uso del suelo que, pues, ya se lo comenté, mínimo debe ser barreal, gasto las excepciones de la inspección que reúna las demás condiciones. El aviso de funcionamiento de COPRISCAL, ese es el segundo. COPRISCAL. 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 Pero no solo la solicitud, sino ya el aviso de funcionamiento. el certificado del CECAJ. ¿Del Centro de Atención a la Adicción? C-E-C-A-J. ¿Es un certificado? ¿Y el certificado del SAS? S-S-A-S. ¿S-A-S? ¿Del qué? SAS. S-S-A-S. Es Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado. Y el quinto requisito, pues, que son las demás documentaciones, ¿no? El acta constitutiva, comprobar la propiedad, a la asienta, o sea, ya los requisitos que ya nosotros pedíamos, este... ¿Ustedes están en las mesas de trabajo que se realizaron? Sí, también hemos estado asistiendo a las mesas de trabajo del Gobierno del Estado, donde se nos ha capacitado ya hasta el personal, el personal de padrón de licencias, protección civil y reglamentos ya fue capacitado también por el Gobierno del Estado, porque sí es una serie, pues, de cambios, lo digo, va a estar muy vigilado y muy de la mano con el Gobierno del Estado. Toda esta documentación se va a subir a la plataforma, o sea, todos los establecimientos ya no van a ser centros, todos los establecimientos van a estar regulados y vigilados tanto por el Estado como por el municipio. Y cada año tienen que refrendar y actualizar su documentación para poderles refrendar la licencia. no sé si con esto les falta alguna regla de barrial hacia arriba o supervisión o inspección. O sea, si no dan barrial para arriba puede hacerte una inspección. Una inspección y si reúne todas las condiciones y también se va a hacer una, ¿cómo le llaman cuando es participación ciudadana? Una consulta. Una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana que los vecinos digan no, pues estamos de acuerdo, no hay ningún problema, no nada. También eso va a influir para que se les pueda otorgar un visto bueno de uso del suelo. Creo que ellos saben más que nosotros a ver si se les va a pasar. Exactamente. Es por eso que los estés encarando por no avanzar. Porque aunque sea aprobado un camino, pues les digo que casi un 80% de lo que hay es uso de suelo. Con estos requisitos, con estos datos que nos dan creo que podemos darles un norte de por qué está avanzando, por qué no avanza. Exactamente. De hecho, ya se aprobó uno. En estos días de que fue el problema para acá, una licencia ya fue aprobada que reunió todos los requisitos. Había ingresado ya su trámite y cumplió con todos y cada uno. O sea, si hay quienes teníamos 27 y acá tenemos 28. Uno más. Y uno que está en trámite ahora. Pero dentro de esos 27 están clausurados. De los 27, no, los que están clausurados son los clandestinos. Ah, ok. Casi los que tienen licencias porque reúnen la... O sea, los 27 tienen licencia. 27, sí. Nosotros, que son más de 100 los que no tienen. un dato alarmante. Alarmante. Gracias, directora, por su participación. Para dar un poquito, enfocarnos más al tema de los tianguis, gracias, señor José María Solís, jefe de mercados. Claro. Este... El tema de la reunión también vertía en que nos podía compartir qué es el trabajo que se está realizando en su área, que pudiéramos conocer cuántos tianguis se tienen establecidos, cuántos han tenido nuevas solicitudes, si han crecido, los navideños, sobre todo, cómo va ese proceso, porque ya empezaron a llegar con su servidora oficios de solicitud, que me está diciendo la directora, que ya estaban autorizados, pero llegan nuevas solicitudes para establecer un tianguis navideño en ciertas zonas. Entonces, si nos pudiera platicar, por favor, este tema. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Perdón por la demora, la verdad, no recuerdo si me hicieron la invitación, traía, traía, bueno, otros temas de... No hay problema, ya está aquí. Aquí estamos. Bueno, con relación a los tianguis navideños que comenta, este, tenemos 13, que son los que van a previos a iniciar, pues ya en estas fechas próximas, son de los que comentaba aquí la directora del Padrón, que obviamente algunos inician del primero de diciembre al... Ahora va a ser hasta el 22 de diciembre, que a previo antes del 24, algunos inician del 1 al 24, otros del 12 al 24. el horario o más de unas fechas son diferidas. El más que se extiende más en la cabecera, que es decir, se queda un poquito más externo. son los 13 que están autorizados previamente por Cabildo, que como lo repito son las diferentes fechas. Nosotros este año vamos a empezar a cobrar lo que comentaba aquí la directora, a partir del 7 de noviembre vamos a empezar a recibir los pagos, porque ellos sí sacan sus pagos por la temporada, pues pagan los veintitantos días que les hacemos su cobro vía recibo ahí en caja en ingresos. Por ejemplo, ahorita lo de navideño ellos lo manejan por paquete, son tres dirigentes, cada uno de ellos hace su relación y van a ingresos, llevan el paquete, les elaboran sus permisos, pagan en su totalidad pues de los 100 o 200 integrantes que tiene cada uno de ellos y al día siguiente pasan por su recibo y ellos los empiezan a repartir a cada uno de ellos. En el caso de los tiendas de periferia, de los 13 que les comento, ahí sí lo hacemos vía ahí en oficina directamente obtenemos un promedio de 100 a 120 agentes por día, ampliamos el horario, yo solicité a ingresos que nos amplíen el horario de atención de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, un horario una hora antes de las 9 de la mañana que normalmente es el horario laboral y una hora después ¿por qué? para darle atención pues al ciudadano para que venga haga su trámite correspondiente y pague el tiempo informe porque normalmente la caja a las 2.30 cierra cajas para hacer su corte diario y entonces la gente a veces llega a 15 para las 3 de la tarde y a veces no se les atiende por cuestiones después de que la cajera tiene que hacer su corte de caja de todo el día entonces por eso solicitamos a partir del lunes 7 de noviembre ampliar el horario de servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde para darle la mejor atención al ciudadano de esa manera es como vamos a estar trabajando en cuanto a los tiendis navideños y lo que comenta usted de las solicitudes todos los tiendis ya tienen su titular excepto cuando hay alguna persona que no va normalmente los tiendis hay hay alguna temporada que es muy floja del primero los que inician el primero de diciembre al 12 al 12 al 12 o el 15 de diciembre es intermitente la gente pero del 15 o 12 de diciembre al 20 y tantos se supone que es cuando ya dan aguinaldos cuando ya la gente trae el dinero y es cuando empieza a hacer sus compras porque de lo contrario la gente no va pues en su totalidad ni el comprador ni el vendedor y del 12 en adelante se saturan ahorita el día de ayer nos dimos a la tarea de hacer un recorrido Jorge y su servidor donde tenemos un ambulantaje excesivo ya en la zona poniente de donde normalmente se están los tiendis ordinario el día de ayer nos dimos a la tarea de recorrer y vimos que ya empieza a llegar mucho ambulantaje donde muchos no pagan ningún permiso donde muchos pues se ponen donde quieran y bueno vimos un caos total entonces ya nos pusimos de acuerdo a él y yo vamos a hacer operativos a partir de este jueves permanentes para evitar eso o al menos que ingrese algún dinero pues a las arcas del municipio porque de lo contrario pues ellos trabajan sin ningún orden entonces vamos a empezar a hacer operativos ya a partir de este próximo jueves que viene y vamos a hacer permanentes hasta hasta diciembre pues jueves y domingos vamos a tener personal tanto de radio inspección como de conmigo para evitar pues a ver si logramos un poquito tener el control y que no se nos pongan donde quieran los de la ambulancia porque si se viene mucha gente pues a que revendieran en la temporada navideña le pediría por favor si para la próxima sesión que vamos a tener en noviembre que nos va a ser muchísimo nos pudiera hacer un informe de cuántos tianguis en dónde están ubicados esos tres tianguis aquí lo traigo si no se lo lo envió ahorita se los paso también se lo reenvió ahorita y dónde están los demás tianguis establecidos aunque no son navideños pero que se tienen aprobados por el municipio por favor si también comentarle que el alcalde obviamente a lo mejor por la misma preocupación que trae pues porque ya inicia la temporada navideña le solicitó vía whatsapp también la ubicación y dónde qué fechas inicia y dónde están establecidos si lo podía compartir para dárselos también a los regidores y estar informados se lo agradezco le voy a hacer lo que le hice llegar al alcalde ya se lo y esos son los 13 que tenemos ya en puerta que van a iniciar ya y esos son los que ya están autorizados pero ningún otro hasta ahorita no por ahí el año pasado se instalaron algunos en la 20 de noviembre sin previo acuerdo y no se dejaron laborar hay infinidad de solicitudes que en lo particular me hacen llegar a mí también pero yo no soy quien para autorizar o sea la gente a veces desconoce la mecánica y me las envían directamente a mí entonces ya cuando va a la persona este interesada porque hay colonias que si realmente no tienen absolutamente nada de comercio pues y sobre todo todo el mundo quiere vender en estas temporadas navideñas y hay ciertas colonias que si realmente se les complica por ejemplo misión del acueducto por citar un ejemplo ellos tienen que salir o a la colonia Jalisco o a la carretera Alvaro para proveer pues todo su canasta básica que las poquitas tiendas que hay dentro del fraccionamiento incrementan los precios al doble o al triple porque a fuerzas tienen que comprar y no hay transporte público este que tiene vehículo pues sale a proveer pues desde el año pasado trae una petición en misión del acueducto si le digo y a veces déjenme decirle una cosa los tianguis son más necesarios porque por ejemplo ahí en esa colonia este que no hay absolutamente nada y que tienen que salir a la colonia Jalisco o a otros colonias el problema es que también hay dos grupos de vecinos desafortunadamente bueno algunos están a favor y otros en contra pero si yo veo que en ocasiones como pasa lo mismo con los centros pues de rehabilitación o con los giros comerciales de otro tipo que a veces uno está entre la espada y la pared porque si vemos las necesidades y las condiciones que tiene en esa colonia y dice bueno pues yo de mi parte instálate porque pues si vemos pues que si es necesario la instalación del tiang navideño pues a lo mejor no es no es de canasta básica que son ventas de regalos juguetes y otro tipo ropa pero a veces si es necesario porque la gente no tiene donde adquirir algún producto yo creo que mientras se cumpla ciertas condiciones yo creo que o sea es una forma de llevar el comercio pero también de que tengan ingresos la gente mientras no perjudique si me permiten hacer una observación en esa parte se dio el caso que en Hacienda Real pero dentro de uno de los cotos los mismos vecinos pretendían establecer un tianguis dentro dentro de los cotos entonces ahí hubo un conflicto muy grande entre los mismos vecinos que era lo que usted mencionaba que decían bueno sí pero nada más nosotros nada más querían vender ellos no querían que nadie más interviniera ni que estuviera ahí pero otros vecinos estaban en contra entonces ahí uno de los principales requisitos para que se pueda establecer un tianguis en las solicitudes que les han dado es primero hacer una encuesta ciudadana es primero ahí ir con los vecinos a ver qué tanto afectación hay después hay que estar o hacer un estudio de movilidad un estudio vial para ver qué tanto puede afectar esa parte y ya de ahí dar los siguientes pasos pero de entrada son esos dos la encuesta de vecinos el visto bueno de la ciudadanía y el impacto si no se dan esas dos circunstancias pues no se puede dar todo lo demás todo lo demás pero sí ahí se pretendía yo no sé si ahorita ya no te han hecho esa solicitud pero llevan mucho tiempo queriéndolo hacer aquí algunos llegan con el jefe de gabinete que también se ha trabajado al normal perdón que me interrumpa regiador tenemos también una bueno el año pasado me ha dado una solicitud del fraccionamiento de urbi que también ahí tienen una zona como de jardín donde ahí pretendían también los mismos colonos hacer un tiangui navideño pero se autorizó el año pasado bueno no 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 se no se autorizó ahí por cuestiones también de los comités a veces unos están a favor y otros están en contra entonces pues no se llevó a cabo pero si tenían la intención de poner más porque era un área común de poner este tienes ahí entonces hay varias solicitudes que por alguna u otra manera no se han autorizado pues aparte que pues serían provisionales pues se puede decir pero no o sea hasta ahorita los que están establecidos no más un instrucción que la cámara está en llegar ya la información perfectamente se nos ha hablado sí bueno como habla de inspección todo el ayuntamiento del municipio hemos encontrado lo voy a decir muy bien mucho malos y cada no te voy a dar huesos porque lo vamos a ver que cree el dueño de esa de esa de ese pedazo que no es el que quiere hacer deshacer quitar y poner pasarlo por encima por él por ella por nosotros porque que supuestamente es su zona de influencia y eso nos ha pegado porque cuando uno actúa luego sale el malocio político y lo tengo que decir que el malocio económico porque nos damos cuenta que aquí está la mano hay aportaciones directas indirectas a ese personaje entonces yo si quisiera desde mi punto de vista que no hubiese criterio de necesidades ese criterio de necesidades está atrás de la política y nos ha confliteado toda la vida el trabajo tanto poder sonar estas tres diferentes desde mi punto de vista está regulado está actuación porque porque al final cada vez que va a ser perdón la palabra y se es una frase pues no se usa y dependiendo quién es el dueño del terreno quién es el dueño de Coyula otro de Rosario otros del Vado pues ya mejor han presentado el municipio y eso nos han causado muchos de la cruz Hacienda Real Urbi o sea puedo dar 20 colonias 30 horas que se me toman y que son las más problemáticas por el volumen de gente algo más con Chema que quisieran preguntarle con otro poder pues ahora sí le dejamos el uso de la voz desplaye desplaye el tema de inspección reglamentos y espacios abiertos es demasiado importante lo que se hace mal desde arriba nos va a ir a nosotros por los problemas sociales problemas económicos y a veces nos encontramos con que haya un documento que avala la actividad comercial que cuando no hay que cubra los requisitos que supuestamente debía cubrir y que si los hubiera cubierto como me desaparegué entonces yo digo que aquí no se mire y perdón si le digo es algo más estreito con los documentos o lo necesario todos tenemos necesidad de trabajar todos queremos echarle la mano a nuestros comerciantes a todo el que invitó de la calle este domingo me meté tres, cuatro corajes y o no porque porque la gente no tiene es que no me autorizó ya tiene abel o sea todo lo que viene entonces yo entiendo que debemos usar mucho el criterio cuando a veces este criterio se me convierte en biobetinaje y es lo que nos está en el camino con los socios y en su área entonces que requiere que nos sea muy específico por las razones con los giros con el metraje que esté bien especificado que va a ser simplemente ayer domingo cuando un taquero con santos el doñado ya la doña me mentó la madre porque no se le dio permiso y dice así lo dijo que es todo y yo me voy a poner jueves y viernes la próxima semana ya lo que decimos en la calle es la roja aquí estamos en el problema en la calle cuando llega uno entonces si me gustaría que todo lo hace ese trabajo se modifique el reglamento se modifique una exencia o un permiso pues indica porque nosotros somos esperados a la guerra pues yo les digo que hay amenazas fuertes graves que al final pues no pasa nada esperados que no pase nada pero diciendo que no es inmensión es casi de la misma entonces ayudemos con la excursión ¿cuánto personal tiene usted? 15 personas que son poquitos para tener ya está pedido la presidenta ya está pedido el tesorero más vehículos y más personal pero ya mandó un mensaje que ahorita pues todo el año está que no hay las cartas que no hay nada entonces ya seamos trabajar desde las 7 12 1 de la mañana al 7 de octubre con esos mismos 15 con esos mismos 15 aparte las situaciones de CAPSA que nos quitaron cuatro parejas y pues ahora le vas a trabajar tres horas más para reconer ese espacio en el hospital y con el médico en el hospital pero si ayudemos con el tema de ese o así como dicen de los requisitos no son su función otra situación que he detectado y no sé si lo hayan sentido así los compañeros y compañeras regidores el tema de las facultades que se les otorga a los delegados porque he visto en verdad que los delegados pues bueno se sienten presidentes municipales algunos en verdad y lo voy a decir con toda su letra y son los que deciden quién si se pone en una plaza quién no se pone en una plaza las condiciones porque lo señalan los mismos comerciantes y que yo sé que el municipio se debe de apoyar cuando se requiera pero no como obligación en razón de entregar un permiso para venta entonces la siguiente sesión de trabajo si me lo permite volverlos a convocar junto con los delegados porque se va a venir otra vez en lo de las fiestas de la virgen o sea cuando también está allá en una delegación empiezan los problemas para ustedes y es en razón de que el delegado tiene facultades de decir sí o no bueno inclusive hasta los padres así lo voy a decir pues no que los padres tomen una determinación y se otorga un permiso para una persona entonces y es los vistos buenos los vistos buenos pregúntenos a Chema y a mí a la noche realizando empalmados y que se pelearon sí y que el hotel cansa la cuadra para meter todos los compromisos o del padre o del delegado ahí sí regidora me voy a permitir pues hacer un comentario obviamente nos corresponde a Jorge y a mí no es porque esté aquí pero somos los que trabajamos todos los días a todas horas sábados domingos y días festivos pues desafortunadamente nos tocó en esta área y que igual no le sacamos a la chamba pero sí con lo que comenta nos hemos pues encontrado que desafortunadamente o afortunadamente el alcalde le dio la potestad a los párrocos donde nos hacen un desorden yo entiendo que por cuestiones pues económicas no les pudieron dar algún apoyo económico a tal o cual parroquia pero esto nos ha generado al menos a lo que es la área de inspección y a la que yo represento muchos problemas porque a veces ellos como usted lo bien comentó ellos decían a quién sí y a quién no a veces es un área muy pequeña donde ellos lo que quieren es el recurso y dan a diesta y siniestra los vistos buenos y obviamente pues obviamente genera un costo y cuando ya existe el problema entonces ya me piden a inspección y al área de mercados que intervengamos para ir a solucionar por ese problema cuando ellos lo ocasionan y a veces y perdón que lo interrumpa ¿por qué han venido conmigo? o sea cada vez que hay un evento porque dicen es que yo tengo aquí 15 años afuera del templo pero al padre hoy no pude no le caí bien y dijo aquí enfrente se pone tal y le quitas al que tiene años para al que le dio el visto bueno el padre entonces sí yo creo que hay que tener una buena coordinación en ese tema pero yo y yo también sigo diciendo por los delegados aunque no haya evento los delegados también toman muchas determinaciones que también nos meten en conflicto ahorita lo que se está suscitando es de que como le repito el mejor postor pues es al que el padre le da si yo te doy 10 y aquel te da 15 pues voy a aceptar el que te da 15 así él haya tenido 10 o 15 años trabajando ese espacio pues yo lo que quiero es lo económico a mí no me interesa que tú tengas toda la vida trabajando en ese espacio yo él me genera más o sea se está las plazas se están ahora sí que elevando y cada vez va a ser peor pues si siguen con esa temática entonces sí la verdad entonces eso nos ha generado muchos problemas a lo que es el área de inspección y a la mía pues porque en su momento a veces como le repito ya ellos se encargan tanto el párroco como el delegado de hacer sus acomodos y a veces ni a él ni a mí nos toman en cuenta nos toman en cuenta cuando ya existe el problema y quieren que vayamos a sobrevivir pero a veces digo él no me va a dejar mentir aquí está Jorge que somos los que andamos sacando pues la chamba si viene uno en puerta el 12 de diciembre en el cerro en el cerro de hecho antes digo ahí no voy a dejar mentir este era nada más saca tu permiso se coordinaban con inspección y con mercados y todo no ahorita ya está el conflicto de interés entre las mismas parroquias digo lo voy a decir así con todas sus letras porque así es ya ahorita a quien le competes en la parroquia de Santa Cecilia ya no se quiere a esta porque la parroquia de Santa Cecilia reclamó su jurisdicción y le corresponde el cerro entonces el vendedor que quiera tiene que ir primero a la parroquia de Santa Cecilia para que ahí se anote para que le digan el metraje y para que ahí le den el visto bueno y ellos lo acomodan en el espacio te toca en tal espacio los mejores espacios o los de la orilla o los de aquí o los de allá ya nada más como segundo movimiento vienen a mercados a pagar su crédito voy a comentar voy a comentar me tengo que decir y espero que no trascienda de aquí no 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 es que de trascienda está grabando todo lo que estamos diciendo está bien lo voy a decir no voy a dar nombre pero bueno el señor es el encargado de revisar todos los poderes voy a hablar de los poderes él y lo quitaron de un lado le dijeron que ya no te metas y que hicieron la gente de ingresos es un manucio económico demasiado fuerte de tesorería de tesorería y ahí ya no lo tomaron en cuenta y me dice mi pleito que él es el que debe de revisar todo lo que que no han visto bueno el padre pero con el visto a él le toca organizar acomodar pasaron a los de ingresos y lo tengo que decir hay mucha corrupción pero lo económico lo pasaron decir ay se va a ir a a tesorería el tema en lo económico hemos ido a revisar en la noche ya te cobraron que después pago tu permiso que después pago y eso es recurrente ¿cómo que pagas después? si no me doy cuenta que si por casualidad llegué porque no me avisan a ver tu permiso le dijeron que los de ingresos así los voy a dejar que después pago oye si no me doy cuenta pues ahí vienen los de ingresos y échame la nada y se dio cuenta y que te voy a ir hay una fuga fuerte fuertísima fuertísima de dinero vía jurídico ¿cómo es posible que uno solo compre la plaza de Sanatita? que uno solo compre la plaza de la Jalisco uno solo compre una plaza y al rato y al rato está negociando con sus fuistos buenos con los demás con los demás chema ¿y dónde estás chema? pues a mí me quitaron y me dijeron que ya no me metieron pero aquí te toca y ahí dice y después en el personal y a los agustados del periferio yo le dijeron y no se va ¿por qué? una total corrupción de los fuistos y todos felices ¿no es así? a la noche 10 de la noche vamos a arreglar meten allá de la de Coyunda no, de este Prado sabe, ya se me cedió el nombre arreglar las manchas y al final pues quédate ¿no te puedo quitar? estás instalado tienes la gente y dices oye que todo lo hiciste no, no todo lo hiciste era más práctico dejarlo que detener la boca bajar el churich ya no podía sentir ya no lo hiciste es que tú originaste desde el enorme tú del helado hiciste eso tú del helado hiciste eso ya no te salieron los números a ver por qué me ayuda ya no hago y me he helado ahí inclusive pues hemos helado a ver el helado tú para que me entre la madre y me lo pide y con que están todos instalados voy a quitar una rueda de la fortuna un carro chocó son candela ahorita lo que está pasando es que primero se instalan y después pagan normalmente en todos es lo que está pasando lo que digo es correcto gente que va y me reclama yo tengo 15 años y llegó a furar el lío más ¿sí? ya ya está aquí este es un aviso un puerto delicado como dice mi director sí me gustaría en ese sentido que pudieran entregarnos algunas propuestas a los regidores también para platicarlo con el presidente municipal este y pues entre todos dar una solución a los a las cuestiones operativas que se están dando este y apoyarlos a ustedes como área y transparentar el tema de la asignación de los espacios ¿no? o sea no debe de haber ni preferencias ni preventas ¿no? o sea ni estar entregando dinero en razón de que se les entreguen los espacios ¿no? pero es que si no después ya no quieren dejar hacer las fiestas allá arriba también porque es concesión o propiedad de ahí concesión ¿no? está concesionando yo creo que es cuestión de platicarlo ¿cuándo van a dejar ni hacer las fiestas allá? los párrocos no de hacer alguna reunión de algún trabajo para que haya un tipo de protocolo que se siga para que ustedes puedan también garantizar el que se cumpla el mínimo de requisitos y de legalidad o sea está bien entendemos la parte que ellos tengan algún beneficio o algo pero también eso debe ser equilibrado digo si así lo está dispuesto por parte del alcalde pero también debe de deber un mínimo o sea debe de cumplirse pues con los requisitos mínimos que tiene que cumplir pues ¿no? de orden de legalidad de cumplir con todos los requisitos o sea de justicia de que no se afecte a quienes son locales además y ya tienen todo el tiempo vendiendo y todo eso entonces yo creo que si sería materia de generar diálogo con las parroquias y decir a ver si te vamos a dar la oportunidad de que debes a lo mejor algún visto bueno pero bajo este esquema donde se respete primero la parte legal segundo que haya justicia para los vendedores locales los que se arman ha vendido siempre y tercero que haya orden y respeto para la autoridad pues no así es también otra parte que así me gustaría y ahorita que se está mencionando eso de los vistos buenos ahora se están formando todos los comités de participación ciudadana ahora ya está en todas las colonias si el comité no te da el visto bueno no le puedo otorgar una licencia de abarrote de papelería de ciber de verduras de semillas y cereales y también esos vistos buenos cuesta y esa protestaza la está dando a los comités o sea comités de participación ciudadana que es un grupo de gente que sabemos que en un momento dado pues si aquel es vecino y a mi no me trae que encontraré yo no lo voy a dar el visto bueno hasta en eso ahí yo creo que ahí si podríamos entrar nosotros a revisar la reglamentación hasta donde si es legal hasta donde llega la facultad exactamente yo creo que ahí si podríamos revisar la ley de participación ciudadana y ver hasta donde si tienen facultades y eso si podríamos o blindarlo o prohibirlo o regularlo si no está regulado pues no para que sea regulado debidamente ellos si podríamos porque es un tema que si existe una ley que es la ley de participación ciudadana y hasta donde llegan sus facultades ahí podemos reglamentar cuáles son sus facultades hay que revisar no se puede brincar la reglamentación mínima ni la representación de ustedes como autoridad porque a la hora que sale una bronca ellos se van a lavar las manos y los de la representación son los que que eviten las autorizaciones pregúnteme lo del Jalisco lo que pasó con eso tengo bueno pues este mucho trabajo tenemos si les pediría por favor si por escrito pudieran hacer algunas propuestas para nosotros si a través de la modificación de algún reglamento como ya lo hicimos y que se les va a invitar por supuesto a la mesa de trabajo es que no se les ha no se les ha convocado porque no nos ha turnado Secretaría General el turno pues a comisión para poder convocar pero si es un tema fundamental que queremos que ustedes se involucren y que nos apoyen porque al final de cuentas son los que viven día a día todo lo que nos están mencionando y todo lo que está ocurriendo en alguna medida en alguna medida si efectivamente yo lo detecté con los delegados sobre todo y con algunos curas en razón de que según las fiestas son los comités como el de ahí un comité pero nos vamos a poner a trabajar junto con los regidores y por supuesto que tienen todo nuestro apoyo sé que no es un área blandita que son el área complicada o bonita o complicada bonita si les entregas el permiso si les entregas la licencia y pues complicada quienes son los que supervisan quienes supervisan que efectivamente estén los comerciantes cumpliendo con lo que tiene el reglamento y que pues inclusive si efectivamente coincido con usted hasta se andan metiendo en problemas una situación que es de un reglamento municipal se andan haciendo cuestiones personales hasta con amenazas y que creo que no se debe llegar a tanto si se previene desde antes el cumplimiento si no hay tanto involucrado en muchos temas que pues bueno a lo mejor sin hacer señalamientos pues se supone que se realizan ese tipo de cuestiones la siguiente mesa de trabajo si tienen a bien la realizaremos junto con los delegados y pedir este creo que hay un área aquí del municipio que se encarga de las relaciones con la iglesia creo que es esta Mayra verdad que nos acompañe también en esta mesa para prever todos los temas y que los regidores podamos apoyarlos sobre todo que se sientan apoyados y de manera operativa y reglamentaria poder solucionar muchos de los temas que se están ocasionando entonces no sé si algún otro regidor regidora tenga alguna situación entonces pues damos seguimiento a la sesión pasando al estado punto luz del día referente a asuntos varios sí comentarles que en razón a la iniciativa que se dictaminó y que se autorizó a propuesta del regidor Villarreal para hacer el tiangue sabatino no se había dado seguimiento al tema tampoco conocemos que tanto se había autorizado porque se supone o lo que se quería hacer es que también el espacio que está en el mercado se rehabilitara se le diera mantenimiento y se evitaran los espacios de manera emergente por así decirlo y momentánea el único espacio que pudiera ser utilizable para Segundián y Sabatino es en la explanada la semana pasada estuvimos haciendo una visita con algunos artesanos que ya nos habían pedido que conocían la iniciativa que nos habían pedido espacios desafortunadamente no es un gran espacio donde puedan establecerse muchos comerciantes se hizo la contabilidad de 6.30 cuando mucho espacios que serían de 2 metros por 2 metros con condiciones específicas de comprar un tolgo y que lógicamente se incrementara también que no puede venderse algún otro producto como sea artesanía se va a firmar una carta compromiso para que no se haga se pueda vender ni traspasar el espacio pero también que únicamente lo más importante es que solamente se van a vender artesanías y queda el espacio entonces le pediría por favor que le pudiera comentar a la regidora si hay la oportunidad de que pudiera asignarse entonces el recurso para darle seguimiento a la iniciativa y que el espacio donde está el mercado pueda ser rehabilitado y pueda haber alguna difusión que eso lo vamos a hacer a través del área digital del municipio pero bueno algunos comerciantes ya nos hicieron llegar las solicitudes todavía hay espacios por supuesto pero pues bueno están nada más en condición de que son cuando mucho 30 espacios que se pueden establecer ahí ya estaban ya estaba el listado ¿no? de los comerciantes que se iban a establecer ahí ¿no? no hay un estado oficial no no hay un estado 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 porque no nomás es el tianguis pues o sea el proyecto es más allá claro el decreto es muy claro y dice que solamente es para la venta de artesanías ¿no? así es está acotado el acuerdo para que se otorguen servicios solamente para la venta de artesanías no podría ser para otro tipo de lo que dice la regidora presidenta tiene razón no se pueden vender ni pueden instalarse otro tipo yo las dos observaciones que tenía una es que cuidado mucho a quién va a vender ahí yo hay criterios también en la exposición de motivos de la iniciativa que tratemos de favorecer a los vendedores locales porque tienen mucha tradición en la venta de artesanías en el municipio y que no se nos vaya a meter a alguien de fuera o algo así y que no sea artesano o que sea intermediario o que sea porque la idea es apoyar al artesano local y que nos tenga otro espacio así es que se trate de tener algunos criterios de selección mínimo que podamos trabajarlos inclusive yo diría sin apresurarnos luego va a caer sobre el proyecto a lo mejor la idea de que se favoreció a algunos y a otros van a caer o sea si se cumple con los requisitos y ponemos ciertos requisitos que tengan que cumplir pues quien los cumpla en una especie de convocatoria abierta donde quien cumpla ciertos requisitos que no tenga otro espacio que se dedique de manera original a fabricar las artesanías y eso si cumple bueno ahí si son los 26 mejores que cumplieron si la demás gente se molesta bueno pues no importa pero cumplieron con ciertos requisitos de selección y segundo yo si creo que es necesario el apostarle a la otra parte que es la parte del relanzamiento del mercado o sea la idea es no solamente instalar un tiangui sabatino sino también ayudarle al mercado cuando se hizo la mesa de trabajo que vimos los diferentes lugares donde establecerse dijimos que ahí era un área de oportunidad en virtud de que podría servir para relanzar el mercado también y eso aparte de la rehabilitación que se pueda hacer al mercado también que sea algo o sea que se proyecte muy bien que sea un relanzamiento que sea inaugurado por el presidente que sea algo que lo demos a conocer en las redes sociales en el municipio y todo para que sea atractivo para que la gente venga los sábados a comprar artesanías y favorecer tanto a los nuevos que se van a instalar ahí como a los que ya están instalados adentro del mercado entonces una presión de imagen y todo yo nomás cuidar esas dos cosas yo pediría que si a la mejor podamos establecer algunos criterios de selección de quienes van a ser esas 30 personas y segundo pues ver hasta donde nos alcanzan los recursos pero no solamente recursos es un tema de organización de quienes venden adentro es un tema de promoción un tema de relanzamiento de publicidad de muchas cosas para anunciarlo como el tianguis sabatino y que la gente sepa que los sábados puede venir ahí a comprar artesanías esas dos eran las observaciones pues de que en todo caso hay también conmigo quien se ha arrimado a decir oye yo quiero vender algo y yo no me he comprometido a nada por lo mismo o sea si cuidamos el proyecto porque no somos amigos míos ni los amigos de alguien el tema es que cumpla ciertos requisitos para que en realidad sea bondadoso el proyecto pues no sea y que no sea un tema pues que sea aprovechado por algunos que ya sabemos que dicen no yo quiero tantos permisos no es un tema de favorecer a los de veras que como dice la directora transparente los que son locales los que no tienen otro puesto los que se dedican a vender los que a lo mejor se les ha bajado mucho sus ventas porque venden afuera de su casa en la entrada de su casa venden artesanías pero ellos las producen ellos las elaboran y todo y que tengan un espacio adicional para poder vender sus artesanías o sea el establecer algunos criterios de selección yo creo que podría hacer transparente el proceso para la entrega de los permisos comentar en esta parte efectivamente hay artesanos que se acercaron en razón de que conocían la iniciativa que usted presentó tenemos un listado previo pero no están actualizados todavía los espacios lo que sí quiero mencionar es que la dinámica que se da entre los artesanos es que de repente se sienten parte de un grupo los que son de tonalacento son de tonalacento los de coyula los de salatitán salatitán entonces cuando he tenido reuniones con algunos artesanos me empiezan a decir es que no nada más que se queden todos los de tonalacentro entonces sí me gustaría en esta parte que ustedes que conocen también otros grupos de artesanos que pudieran hacer esa misma convocatoria que yo les he dejado muy claro que no es un lugar exclusivo para cierto grupo para una unión de artesanos en específico o una asociación de artesanos la iniciativa o el espacio está abierto para todos aquellos que requieran que sí efectivamente con estas características que usted lo está mencionando regidor y que lo avalo completamente que vigilemos que sí sean artesanos del municipio que requieran que no tengan otros espacios o sea que cumplan con la misma cantidad de requisitos que se pudieran plantear pero sí necesitaría que me apoyaran mucho también con la difusión con los demás artesanos con los que no hemos podido llegar desafortunadamente aún no tenemos un padrón concluido de artesanos y sí me han hecho mucho esa observación de que favorecemos en ocasiones a algunos artesanos pero yo creo que es más bien las formas porque no tenemos cómo convocarlos de manera efectiva nosotros como comisión pues porque no contamos con ese padrón lo he estado solicitando durante un año han sido testigos y el padrón no ha llegado para poder trabajar de manera cercana con ellos entonces para no meternos más en ese tema o ahondar en el tema de por qué no tenemos el padrón sí pedirles por favor si ustedes tienen el acompañamiento de algunos artesanos que conozcan que les comenten que están hay espacios que son 30 y que se tiene la posibilidad o el proyecto se tiene no nada más que sea ahí sino trabajar y relanzar el mercado de las artesanías como se tenía previsto en el proyecto si me permiten ampliar un poco creo que tiene razón que con la administración tenemos que ser incluyentes para todo el municipio pero también digo hay que hacer hincapié en una parte que de alguna manera la iniciativa fue pensada en un grupo específico de artesanos en un grupo que le hizo la petición al regidor y por conducto de él se hizo entonces yo creo que si es un ritmo de que se les dé mérito o de alguna manera prioridad a ese grupo de artesanos y entonces si ampliarlo a los demás porque digo hay que entrar en la razón de que la iniciativa fue a petición de ellos entonces de alguna manera como excluirlos totalmente de todo eso creo que si sería algo pues entrando a la justicia que se hablaba ahorita que algo justo incluyentes pero si dar prioridad si quisiera ser muy cuidadosa en ese tema porque híjole hay personas sin dar nombres que luego se están abanderando el proyecto y están diciendo que hasta están pintando en su nombre o sea con qué facultad o con qué autorización una persona de manera individual va a decir a quién se entrega o a quién no entonces sí quiero ser muy clara sin dar el nombre que ya hubo esa queja de parte de los artesanos y este y creo que y creo que no es correcto por eso digo claro que por supuesto se le tiene que entregar en la primera instancia de quien pudo haber salido a la iniciativa pero sin excluir absolutamente a nadie yo tuve la idea de que se abrieron los invocatorios que pudieran dar un criterio de selección y que haya un tiempo pertinente para que se inscriban y por supuesto que eso de selección esas personas que lo promovieron lo cumplen perfectamente seguramente van a ser de las que se van a inscribir y van a o sea y van a estar mejores informadas porque son las que le han dado seguimiento al proyecto y todo pero también el abrirlo es para que si algún antesano de alguna otra zona del municipio participa y cumple con los requisitos pues pudiera verse beneficiado o sea que logramos y que haya un periodo de registro y si salen los 30 que mejor son evaluados y que a lo mejor podamos evaluarlos en la convocatoria la comisión y junto con ustedes y abramos aquí las propuestas de cada uno y analicemos de manera que sea muy transparente y que todo el mundo tenga derecho sí que tenga derecho y si empatan inclusive quien y algunos empatan al 100% y algunos fueron de los que promovieron algo pues quizás tengan algún derecho a tener una preferencia quienes fueron los promotores de la idea pero cumplieron con los requisitos básicos que no es un tema de favorecer a nadie sino un tema de que cumplan ciertos requisitos y luego ya hacer un proceso de selección entre nosotros para decir esto suero yo soy partidario de que sean los mejores 30 artesanos que sean genuinos que tengan la necesidad que sea para proyectar además la elaboración de las artesanías para los que menos apoyo así es que sea un apoyo para ellos y no favorecer a nadie ni que nadie diga que va a vender ni que va a regalar ni que va a esto ni que tampoco se cuelgue la estrella ni política ni económica de hecho hasta listados por fuera oye alúctate conmigo y ahí vas a tener un lugar se acercaron con una servidora algunos integrantes de la unión de artesanos que inclusive acusamos por recibo y se los entregamos al encargado de los espacios porque les dijimos oye no nada más yo voy a dar esto bueno sino simplemente también tienen que cumplir los requisitos ¿no? hay que hacerlos llegar yo creo que hay que hacerlos llegar conmigo ellos se han acercado y yo les he dicho que no porque no hay una convocatoria abierta o sea pero reciban yo creo que la forma transparente es lanzarla convocatoria darles un tiempo para que presenten su documentación y acrediten los requisitos que les vamos a poner y entonces ya con las solicitudes que lleguen a la muerte estamos pensando que llegan 20 y hay 30 lugares si llegan 100 pues seguramente van a entrar los 30 mejores si llegan 200 pero a lo mejor llegan 15 o 20 también hay que ver cuántos en ese sentido regidor perdón que me interrumpa bueno todos los que tengo ahorita me los ha proporcionado una copia de los requisitos la licenciatura de Marta pero creo que eran los que al principio me envió fueron creo que alrededor de 12 y el día que fuimos el jueves de este pasado creo que se incrementaron a 16 o 18 algo así entonces hasta ahorita son los que los que yo tengo es porque ella me los ha enviado que son los que van a quedar yo creo que conozco a varios de los que están ahí y los conozco de los que quieren participar seguramente muchos de ellos van a cumplir los requisitos pero si que la hacemos una convocatoria para que además no quede la duda de que se está favoreciendo a alguien por algún interés aparte sino que se la hace la convocatoria y yo estoy convencido que muchos de ellos van a cumplir con los requisitos no la verdad es que hay una hay una artesana que por citarla pues que decía es que me puedo llevar mis wikiles o sea ella trae un tema artesanal o sea decir los canastos para vender en sus canastos las artesanales entonces ahí estuvieron todos no, no que a ella le den el toldo que ya está puesto o sea tiene híjole tiene un nivel de solidaridad entre ellos mismos pero también hay que buscar que no haya quien de los que se sientan que los representan o que son de alguna asociación quieran sentir que pueden vender esos espacios porque lo último lo último en verdad al menos que su seguidora y que los que estamos en esta en esta condición lo último lo último que queríamos es que se sientan que se van a vender esos espacios sin intermediarios sin intermediarios que sea directamente muy transparente y directamente sin intermediarios entonces quedamos en eso regidores hacemos la convocatoria yo igual les hago una propuesta se las envío y para en lo económico poderla empezar a difundir a través de los medios digitales e institucionales también y pues ver se la dejamos también al director de la casa del artesano pues para la que la pueda replicar si yo me compro también un presiento si me lo permite hacer una propuesta para el presupuesto de egreso 2023 para que tenga algún recurso pues se pueda etiquetar un recurso directamente para el proyecto presentar la iniciativa y que se analice dentro del análisis que va a ser del egreso si el presupuesto a lo mejor como con redes porque hay veces que hay que pagar la publicidad este cuánto se costaría renovar el mercado todo ese tipo digo el presidente es muy ejecutivo yo estoy seguro que si le empezamos un proyecto le decimos cuesta tanto y que está de acuerdo el Ban le va a dar el visto bueno para que se agregue al presupuesto de eso pues yo creo que teniendo los notos muy claros y todo el presidente yo creo que es muy ejecutivo en esa parte y va a decir va si lo autorizo 10 mil 20 mil 100 mil lo que me voy a costar ahora le va llegaron algunos comerciantes de la carnicería de la tortillería que están ahí mismo establecidos porque la verdad es que a lo mejor no se ha socializado tampoco mucho el tema entonces yo creo que si debemos de realizar un trabajo con ellos mismos estuve platicando en lo corto pero por la preocupación de donde salen sus motos porque hacen entregas pues a domicilio y tienen sus motos ahí entonces ellos mencionaban que les preocupaba que a lo mejor disminuyeran sus ventas estando el tiempo y ya cuando les especificamos no nada más es un sábado entonces hay que socializar también un poco más ese tema en un tema de accesibilidad además en el mercado las rampas que son las escaleras entonces un tema de accesibilidad que se modifica de muchos años porque el mercado no está para las motos no digo pero de accesibilidad para las personas para las personas ¿sabes quién utiliza las motos? no las motos son de nosotros de los trabajadores del municipio ya para que hablamos más cosas ya hicieron sus espacios los de la policía los de la policía y los del registro hicieron sus espacios pero bueno eso ya es otro tema entonces quedamos con esos compromisos regidores para darle seguimiento a su iniciativa por favor pasando al último punto del orden del día que es la clausura y establecimiento de la próxima sesión para dar cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día dejamos abierta la fecha para citar a la sesión a los integrantes de esta comisión en la próxima sesión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de documento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 11 horas con 38 minutos de este día 17 de octubre del 2022 agradezco a todos su participación y su presencia muchas gracias